Las personas dicen, hombre, ¿será que las antenas pueden afectar nuestra salud? ¿Las antenas, las radiaciones o las emisiones de las antenas pueden propagar el coronavirus? Y son preguntas de alguna manera que son válidas. Enfatizar en que la única forma de promover despliegue de infraestructura, mejorar la competitividad de los territorios, garantizar el adecuado acceso a la tecnología, es facilitando el despliegue de infraestructura. Y la única forma de hacerlo es contrarrestar los mitos con información científica. Eso es muy importante que la comunidad lo entienda. De esa forma podríamos mitigar un poco también el riesgo. No es simplemente una necesidad de forzar, sino que dialogar y explicar que se están haciendo los estudios, las mediciones y que en todos los casos hay un respaldo científico. Nosotros cuidamos a la ciudadanía y dentro de todo ese proceso de homologación, los dos objetivos fundamentales del régimen de homologación son también cuidar la salud de los ciudadanos y el funcionamiento adecuado de las redes. Parte de la UIT, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de normas técnicas sobre la gestión responsable de campos electromagnéticos. Un limitado de exposición de 0.0 W. Y eso es similar a una aceleración similar que bebiendo un té o café cada dos horas. Este aparatito que tengo aquí, todos tenemos, nos pone en el cuerpo 30 veces más señal que cualquiera de las antenas que estamos alrededor. Más conectividad realmente es más equidad, es más oportunidades, es más fuentes de crecimiento económico para nuestro país y Colombia no se puede dar el lujo de perder esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!